Hola, hola, hola queridos amigos viajeros, seguimos por la ruta 9, seguimos en la provincia de Jujuy, en esta oportunidad estamos camino a la bella Humahuaca para realizar una excursión diferente que promete. Como veníamos contando en videos anteriores, estar en tierras jujeñas es el fruto de al menos dos años de programación. En este tiempo conocimos entre otros a René Ramos, un habitante de la localidad de Cianzo, quien nos hará de guía, nos espera en la terminal de Humahuaca para realizar lo que podríamos denominar turismo alternativo o rural. Acompáñanos hasta el final del video. Nos subimos a su camioneta, Vicky, Natacha y yo camino a Cianzo como primer destino. Empezamos a romper el hielo y a intercambiar las primeras palabras. Por camino de Ripio, el mismo que lleva al mirador del hornocal, llegamos hasta un punto donde la ruta se divide en tres. Justo nos tocó el del medio. Hacia Cianzo vamos. Uy, qué difícil. Pero, ¿qué es Cianzo? ¿Dónde queda? Bueno, en este emocionante viaje te llevamos a descubrir una joya oculta a 50 kilómetros de la ciudad de Humahuaca, a una altitud de 3.539 metros sobre el nivel del mar, en un estrecho y fructífero valle formado entre las majestuosas montañas del Hornocal y Aparzo, por donde fluye el sereno río Cianzo, afluente del imponente río Grande. Este río es un regalo constante de la naturaleza, alimentando con sus aguas cristalinas los fértiles suelos de la comunidad. Aquí, en este paraíso agrícola llamado Cianzo, la tierra se convierte en un lienzo de cultivos que incluyen habas, papas andinas, quínoa, arvejas y zanahorias, cultivados con técnicas ancestrales que han perdurado a lo largo del tiempo. Nos encontramos en un lugar que se llama El Divilladero. En este lugar se limita lo que es, para un lado, el Hornocal, y para el otro, la localidad de Cianzo. Miren lo que es esta belleza. Este es un punto que no es tan conocido como El Mirador del Hornocal, pero tiene semejante belleza que lo queremos compartir con ustedes. Más adelante vamos a hablar de cómo llegamos a esta excursión. Pero hacer estas cosas en lugares poco conocidos son los que destacan a estos lugares y, bueno, por ende, seguramente van a destacar a estos videos, ¿no? compartir estos paisajes, estos recorridos que lo hace muy poca gente y nos encontramos con maravillas como estas. Así que espero que lo estén disfrutando como nosotros. Ahora en un rato vamos a hablar con René, que es nuestro guía. Él es de la localidad de Cianzo. Aquí viven 38 familias. Así que prepárense, vayan anotando que este es un destino que por lo que ya se está viviendo es algo que no tienen que perderse. Así que les sigo mostrando y ustedes no se olviden de ir poniendo un me gusta y de ir compartiendo algún comentario, si les gusta o no les gusta, esto que les estamos mostrando. En el valle de Cianzo, entre montañas que se alzan, habita un pueblo ancestral en la altitud que desafía. Sus corazones, como las aguas del río que fluyen con calma, son 38 familias en armonía y alegría. En esta tierra fértil en la que el tiempo se desliza lento, donde el sol abraza los campos y el viento canta su canción, las raíces se entrelazan en un lazo sincero y contento, tejiendo historias, sueños y tradición. Así te va alargando, entonces afuera sacamos un poco de esto y así. Eso es lo mejor resultado. ¿La otra? Esto es la cama de las S del animal. Y bueno, después, ahí hacemos jueguito afuera, y si no, otra manera es dejar prendida una raya. No sé si llegan a notar, eso se llama rama y es una herramienta de labranza, en lo moderno se lo conocería como rastra. Y es para nivelar el terreno para poder sembrar. El tiento, lo atas todo con cuero. Esta es para la cazadera, con cuero. Mi papa ya lo atrasó en la rama. Mira cómo está. Mira, esto ya se cae. Entonces, ¿qué haces? Suponete que quieres hacer con el sopo y harina y maíz, y bueno, no tenés harina, agarrás maíz, venís y lo pones aquí, y con esto empezás a... A cada paso una enseñanza y un aprendizaje. René nos va contando la forma que los lugareños, incluso en algunos casos al día de hoy, siguen con sus técnicas ancestrales, labranzas, cuidado de los animales. El día a día, como ayer, pero hoy. Es apasionante escuchar cómo, en este mismo momento, mientras algunos de nosotros podemos estar tomando un té, simplemente hirviendo el agua en una cocina con gas natural, yendo a la alacena a buscar un saquito para infusionar el agua que llega al hervor sin mucho esfuerzo, y por el otro lado, el buscar leña para encender el fuego, buscar en la misma inmensidad las hojas, ramas y flores, que con el conocimiento transmitido de generación en generación, les permite elegir el sabor o quizás el uso. Hierbas como muña muña, rica rica, o pasando los 5200 metros de altura, la famosa pupusa, hierba que sólo se encuentra por esas alturas. Siguiendo el recorrido, casi como transportándonos en el tiempo, nos cuenta sobre las técnicas de construcción de viviendas, el mantenimiento, las propiedades térmicas con los sistemas de construcciones ancestrales, el adobe, las paredes de 50 centímetros o más de espesor, fresco en verano y cálido en invierno, techos con tirantes de cardón, paja y barro, que año tras año deben acondicionarse para que sigan las condiciones de habitabilidad. Todo esto sin dejar de recordar el entorno que nos cautiva y atrapa. Nos regala momentos de paz, el sonido de los pájaros, el correr del agua entre las piedras y el viento que acaricia las hojas secas de un invierno que, como en toda la zona, regala una amplitud térmica muy marcada, mediodías de 25 a 28 grados y noches de 15 grados bajo cero. Enorme, acá nos están enseñando muchas cosas que por ahí no queremos transmitirlas a través de un video para que los que quieran venir puedan apreciar y vivir de esta magia. Lo único que puedo decir es que nos están enseñando todos esos yuyos, esas hierbas que acompañamos para el mate, que acompañamos, nos dicen las hierbas medicinales, mientras caminamos y recorremos con un paisaje increíble. Los invito, los invito, vengan con tranquilidad, después les voy a dejar los datos de René, que es uno de los guías que viene, que él vive acá en Cianzo, pero que hace el recorrido desde Humahuaca. Vale la pena, vale la pena. El recorrido incluye, les digo, para que vayan sabiendo. Él pone el vehículo, nos trae desde Humahuaca hasta la localidad de Cianzo. Va recorriendo, nos va explicando los lugares, los nombres, para que saquemos fotos desde vistas panorámicas. Y bueno, después llegamos acá, ahora en un ratito la madre nos está esperando con el almuerzo, que es parte de la excursión. Así que, sigamos disfrutando y ya estoy empezando a oler ese olorcito a comida regional que tanto estamos esperando. nos preguntamos una y otra vez, ¿cómo podemos describir lo que estamos viviendo? Lo único que se nos ocurre es invitarlos a que vengan y sean testigos presenciales de esta maravillosa experiencia. Seguimos en Cianzo, seguimos recorriendo y caminando ahora a la vera del río Cianzo. Un lugar mágico, increíble, con una paz y una tranquilidad que ojalá se pueda seguir disfrutando por muchísimos años, por cientos de años. Estos recursos, este ruido que están escuchando ustedes, esto, el agua limpia, el agua cristalina que hoy podemos consumir desde acá. Podemos ir y tomar ahora, ojalá que lo podamos seguir haciendo durante mucho tiempo. Así que, a cuidar el medio ambiente, a cuidar estos recursos y a mantener viva esta belleza que hay que respetarla, hay que respetarla para poder disfrutarla por muchísimo tiempo. Sigo, sigo compartiendo, sigo hablando y sigo diciendo lo bello que es esta provincia. a ver si se llega a ver. Hielo. René nos dice que esto durante la noche, ahora en invierno se congela. miren lo que es este lugar se llama la ancañoca y crece en la temporada de la cuaresma, enero, febrero, marzo, hasta abril, año. Crece debajo de la tierra es un tubérculo, entonces cuando eso va creciendo va rajando la tierra, se va abriendo la tierra. y después ya cuando alcanza su punto máximo de maduración es cuando se la puede consumir. Entonces aquí hay uno, bueno, este está seco, ve, pero es así. Y es una fruta, un tubérculo que se come nosotros aquí salimos a buscarla. En la época salimos y después lo pelamos y lo comemos así crudo. Entonces vos venís a cavar esto, en su época y ahí está, ve. Y eso es bien. seguimos caminando, seguimos disfrutando de este bello paisaje. Ahora estamos por atravesar lo que se llama La Quebrada del Queñuelo, un lugar magnífico. Mejor me callo y les sigo mostrando más imágenes para que les den ganas de venir a conocer Sianzo, este lugar hermoso que tiene Jujuy. y les sigo mostrando a ver si puedo transmitir este momento. momento. René nos propuso una pausa. Estábamos caminando en un sendero como a unos 50 metros por arriba del cauce del río. Justo, justo enfrente se podía apreciar la casa de Doña Laura, que lentamente de la chimenea salía humo de mediodía, ese que nos enamora la panza. Mientras sacábamos fotos, mirábamos el entorno, René sacó de su termo de color verde y sirvió un té algo dulce, de sabor suave y relajante. Según él, ayuda a relajar el estómago. Nos ayuda también en el mal de altura y varias propiedades más que no recuerdo en este momento. Es el famoso té de pupusa, esa hierba que sólo crece arriba de los 5.200 metros de altura. Luego de un instante de quietud y admiración, seguimos caminando y acercándonos a la casa para disfrutar del almuerzo. Llegamos a un corral, que es el último paso antes de cruzar el río y llegar junto a Doña Laura y Don Mateo, que justo el día anterior había llegado de estar dos meses del otro lado de las montañas para llevar a pastorear a sus animales. ¡Gracias! ¡Gracias! Buscando el lugar más seguro para cruzar sin mojarnos, llegamos hasta el otro lado. Nos encontramos con una pila de ramas y hojas apiladas. Eran las habas recolectadas que estaban en proceso final de maduración. Bueno, ahora sí, llegamos a la casa y estamos listos para comer. Bueno, llegamos a uno de los mejores momentos. Ahora nos toca comer. Estamos acá con Doña Laura. ¿Se dice Doña acá? Sí. Con Doña Laura y Don Mateo, que también está acá. Vamos a compartir una tarta de quinoa. Tortilla. Tortilla de quinoa. Y guiso de quinoa. Acá estamos comiendo guiso de charqui con papa verde. A ver, vamos a ver, vamos a ponerlo así más natural. Acá estamos comiendo qué cosa? Nosotros. Estamos comiendo la tortilla de quinoa y después también está el guiso de charqui, que es con un poquito de papa verde y un poquito de arroz también. Después les vamos a contar de qué se trata el charqui. Ahora vamos a comer, que esto no tiene desperdicio. Y allá la tenemos a Doña Laura, la cocinera. Bueno, los dejamos y vamos a comer. Bueno, y aquí es el momento en que finalizan la excursión en Cianzo. Vamos a dejar esta pequeña comunidad y vamos a emprender el retorno para Humahuaca. Vamos a ver si vemos la vista con otra perspectiva, ¿no? Con el sol bañando todo lo que es el horno cal. Así que nos quedan unas imágenes más para terminar este otro día de recorrido y otro video fantástico para nosotros, para ustedes y para, como siempre digo, sembrar las ganas de salir a pasear. Que todo lo podemos hacer. Hay muchas cosas lindas que solamente la Argentina no puede tener. Mientras compartimos las imágenes, les contamos que la comida estuvo increíble. El charqui es una técnica para conservar la carne. Se limpia, se sala y se seca el sol. De esta manera se puede conservar por mucho tiempo. Bueno, estamos aquí en el Abra, en donde para un lado va la ruta 73, que eso termina en el parque Cali Legua, en las yuntas. Por aquí, por este medio, se va a Cianzo, que es de donde venimos. Y aquí la próxima calle, camino, es el que nos va a llevar al mirador del horno cal. Seguimos disfrutando de esta excursión, altamente recomendable. Y ya les vamos a dejar en la descripción todos los datos de René, nuestro guía. Como siempre, el horno cal es un lugar que el viento está presente. Y no dejó que el micrófono me pueda tomar. Les decía que estamos frente a uno de los lugares más imponentes del mundo. Que aquí se termina el video. Compartimos unas fotos mientras nos preparamos para el video número 48, que nos va a llevar a la localidad salteña de Iruya. Últimos destinos antes de llegar al final en Ciénega de Paicone. Hasta aquí el video. Muchas gracias. Suscribite, comenta y ponele me gusta. ¡Suscríbete, 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 comenta y ponele me gusta.